Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Como un acto de agradecimiento y don de servicio en el marco del nacimiento de la Virgen María, el Grupo Niña María de Barranca Bermeja llevó a cabo la entrega de kits de recién nacidos a mamás que en torno a la fecha dieron a luz en el Hospital Regional del Magdalena Medio. 27 kits como estos fueron entregados a igual número de mujeres. La actividad nosotros la venimos programando prácticamente todo el año. Esta es una obra que nos llena a nosotros el corazón y que en verdad le agradecemos a toda la comunidad de Barranca Bermeja porque sin el apoyo de ellos no podríamos hacerlo. Yo te comentaba que todas las donaciones nosotros con mucho cariño las recolectamos, colectamos, bien sea en dinero, bien sea en especies y organizamos las bañeras. Venimos siempre el día 8 de septiembre que es la natividad de la Virgen María y las bañeras que nos sobran en el transcurso de la semana las vamos entregando nosotros. Las beneficiarias usuarias del Hospital de Diferentes Rincones del Magdalena Medio opinaron sorprendidas sobre la actividad. Algo inesperado, muy bueno y contenta, feliz con eso y muchas gracias con la fundación. La verdad no me esperaba esto, parece un detalle muy bonito. Estuve mirando y tan solo de ver por encimita ya da una alegría. Esto es un regalo de Dios, muchas gracias. Entonces, me parece una excelente idea que se propongan en eso, en ayudarnos. Muchas cositas. Pues siempre a uno le hacen falta cositas y pues muy agradecida por estos regalos con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias y qué bueno que muchas personas puedan recibir esta donación porque aparte hay muchas personas necesitadas. Parece bien, mami. Y agradecida también porque yo ni idea de tenerle algo al bebé ni nada. Sí, pues prácticamente eso es lo justo y lo necesario para los bebés. El grupo Niña María realiza esta labor social en ciudades como Bucaramanga, Bogotá, Medellín, Cartagena y Miami en Florida, Estados Unidos. Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.